Gracias por ver el video Bueno Carmen, has sacado una información que has puesto a todo el mundo a temblar y hoy sale a traducir que Joseph Fuentes, además de declararse culpable por toda esta situación del super-packing, como el mastermind, sale a traducir que estaba alandrada, Carmen. Buenas noches, buenas noches a la audiencia de este programa, Cuarto Poder. Mira, Joseph Fuentes Fernández definitivamente es un testigo cooperador de la Fiscalía desde el primer momento en bolitasradio.net. Aclaro que somos .net. Establecimos que en efecto desde el primer día, el 5 de mayo, que empezó esto a moverse desde la Fiscalía Federal y la acusación, etc. Fuentes estaba cooperando con las autoridades. Ahora bien, el hecho de que haya estado en efecto, como dicen en el albor de la Federal, alambrado, posicionan a Fuentes con un compromiso mucho más grande con la Fiscalía. Y quiere decir que hay posibilidad de que Fuentes se haya movido como cualquier otra persona dentro de ese mundo de los co-conspiradores de un caso que debe tener, y se supone que a partir de esa misma acusación de él, más de una persona, dos personas, hasta tres, cuatro personas cooperando. Y esos co-conspiradores, si se movieron en el mundo a través de las reuniones con esta persona que estaba alambrada, pues debemos suponer que las autoridades federales tienen mucho más. Yo comparo este caso... ¿Están buscando algo más por ahí? ¿A quién estarían buscando? ¿Qué están tratando? Bueno, esa acusación y esa querella de Fuentes Fernández habla de una persona muy allegada al gobernador, que era igualmente un recaudador significativo, una persona que estaba dentro de la campaña, también que estaba asesorando en materia de recaudación y en materia de cómo se movía el financiamiento de la campaña. O sea, hay muchos elementos. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes, y te decía, que lo que me retrotrae a una investigación que hiciera como periodista cuando estaba en los medios tradicionales, es aquel caso donde vimos a un entonces fiscal federal, Guillermo Nismonal, traer muchas investigaciones que no solamente tenían testigos cooperadores a base de la corroboración con otros testimonios, sino también personas que se lograron alambrar y tenían esa posibilidad de grabar a aquellos co-conspiradores que durante la investigación se ubicaron, pues, porque no sabían que esta otra persona estaba enamorada. Estamos hablando del caso del crimen, estamos hablando del caso de Víctor Fajardo, porque no necesariamente tenían grabaciones, pero eran bien complejos en la madeja de cómo traían a los co-conspiradores. Así que esta investigación sigue abierta a base de la de... Oh, definitivamente. O sea, aquí la cosa no se acabó con el hecho de que ellos se dejaron muy bien culpables. No, no, a mí, yo honestamente escucho eso de algunas personas en el gobierno establecer que el fiscal federal, Stephen Bulldog, dijo eso. Yo nunca escuché a Bulldog, además de no decir eso. Sabemos que la manera en que se ha operado en las últimas investigaciones que han salido de la Fiscalía de Estados Unidos de Puerto Rico ha sido dejar caer una información que nunca antes la habíamos visto, por ejemplo, los donantes. Ustedes han traído información de esos donantes del Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, que los ubica recibiendo después, más tarde, incluso el propio Fuente Fernández, créditos contributivos. Entonces, esa manera de traer 10 personas con corporaciones, con personalidad jurídica, donando en ese esquema ilegal, te da a ti una posibilidad y le da a las autoridades la posibilidad de que esa gente ahora se estén acercando. Nunca antes habías visto. Un rígico, por ejemplo, estaría ya... Claro, claro, definitivamente. Yo creo que es una de las personas que más cerca está de llave, tocado la puerta. Porque si tú me preguntas, yo creo que los abogados, y aquí estará la fiscal María Doníquez que lo puede establecer, los abogados cuando ven la posibilidad de que su cliente pueda tener un problema a nivel de las autoridades, sobre todo en este tipo de esquema, se acercan al FBI, obviamente, primero. Y definitivamente, si hay un fiscal como hay en este caso, al propio fiscal, bueno, yo estoy aquí. Y lo más interesante... Yo creo que es muy interesante porque tú es la primera que escribieron en VoltaRadio.net, detalles que nadie ve. Obviamente no voy a decir que hay en tu fuente, pero viendo que hay aquí, cuéntanos, nos puede resumir. En el caso de que Luis, si es superfax, por lo que va es temporal. En el caso de la otra va, va que por lo que va es temporal. Te pregunto, porque eso le ha publicado muchísimo en VoltaRadio.net, y te pregunto que, bueno, yo diría el beneficio de un resumen de lo que ha pasado en VoltaRadio. Mira, lo más importante de una investigación que entiendo se cruzan en el camino con esos cooperadores, con esas personas que se han acercado a la Fiscalía, pero sobre todo también con documentos e información que es pública y que están en los registros superfax, el registro de la Comisión Federal de Conte Electoral, es que hay unas personas que participaron, por ejemplo, de darle dinero a ese superfax, que coinciden ese donativo con el que dieron a otras campañas, como por ejemplo a la campaña de Charlie Delgado, también en un superfax. Y en el caso de la gobernadora sucesora, el cuantabas que te acerce, el dinero que puede haber recibido, no dinero, pero sí en especie, con relación al pago de esa encuesta. Así que cuando tú empiezas a ver eso, tú ubicas, en el caso de la gobernadora, con una complejidad adicional, que es que la gobernadora estaba en posición de dar algo a cambio por ese pago de esa encuesta. Por ejemplo, como tú decías al principio, esa reunión se dio en un momento al final de febrero y ese donante habría exigido que una de las personas que quería fuera de OSIF era al comisionado George Joyner, porque el comisionado estaba, de alguna manera, pidiendo y fiscalizando, auditando la posición de ese banco con relación a unos elementos que tienen que ver incluso con la capacidad y la solvencia versus los pocos clientes que tienen. En ese sentido, cuando eso ocurre, la gobernadora puede, como dicen sus abogados, y estoy hablando de lo que dicen sus abogados después que yo publicara, porque realmente ellos salieron después que yo publiqué, que ahí se puede haber constituido el famoso juipropo. La gobernadora estaba en posición, votó a Joyner, y ahí se suceden los eventos. Lo más interesante de la campaña de la gobernadora, que es una campaña primarista, es que es bien corto el tiempo, ya que estamos hablando de diciembre, digo, voy a correr, en enero, febrero, ya hay movimientos con esos posibles donantes. No olvidemos aquí la figura de Fahad Gaffar, que también es un elemento que es bastante parecido a John Blackman, en el sentido de que tiene acceso a las personas de poder de ese banco y acceso a otros donantes. Y esa figura está, pero es bien corto el tiempo, el superpar de la gobernadora que se presentó en la fortaleza y que estaba, había estado presente incluso el impuesto del juez del tribunal de extrema instancia de Calwa, el esposo de la gobernadora, José Díaz Rebello. Eso no llegó a nada, a términos, porque al parecer los inversionistas políticos cambiaron de candidato. Y fíjate que empiezan a goberse entonces los superpacks, el superpack de apoyo o de alguna manera un elemento para traer lo negativo en contra de los contendores de Pedro Piel Luisi, se activa de dinero inmediatamente. Así que cuando eso ocurre, deja atrás la campaña de Wanda Basque y Garcet y los inversionistas políticos que siguen coincidiendo en personales se mueven de campaña. Ahora, ¿esa conexión, Jay Fletchman, esa conexión entre la Wanda Basque y el proceso de movimiento? John Fletchman era una figura importante en la campaña primarista de Wanda Basque, una persona que tenía mucho acceso. Pero aquí también, Fahal Tafar pudo haber entrado al escenario a través de dos personas importantes de la fortaleza, Lilian Sánchez Férez, subsecretaria de la Gobernación, y Marisol Brasco, una persona también con cercanía a esas figuras que entraban a fortaleza como fue Fahal Tafar, que ahora sabemos y en aquel momento se denunció con algunos colegas periodistas el asunto de la compra o no del carro del pozo de la gobernadora. Ahí están las imágenes, en marzo de diciembre del 2019, hay imágenes de la gobernadora con Fahal Tafar, la gobernadora fue a la ruda de Fahal Tafar en enero del 2020. La pandemia en medio de todo. ¿Sigue John Fletchman ahí? En efecto, siguió. Pero la gobernadora perdió la primaria en agosto. Y yo te diría que John Fletchman es esa figura que se puede haber acercado al entonces candidato, porque era la posibilidad de que ganara las elecciones y todavía hay una exigencia de ese donante de que John Fletchman saliera, pero que la nueva administración lo tratara bien. Blakeman es importante con relación a Víctor Rodríguez Morilla. O sea, que el equipo está cooperando, rápido para ir cerrando. Bueno, yo estoy... Bueno, Blakeman definitivamente está cooperando y se le está preocupado, pero con relación a Víctor Rodríguez Morilla, una de las cosas que me preocupan es que él se posicione como que pueda donde las autoridades federales. Estoy loca porque salga la información para poder verlo. El tiempo dirá. Porque a mí me parece que la persona, y esas son mis fuentes, que trajo a Blakeman, a los políticos de la gobernadora, para posicionarlo en los sí, fue John Fletchman. Carmen, gracias por toda esa información que has compartido aquí en el cuarto correr de Comunicat Radio, en el 40, un día, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.